Respiro y veo mi interior, estertor de angustia Me dejo caer, espiral de luz oscura Mi dirección, la puerta del miedo Araño mi superficie en este paseo Busco razones, paz, tranquilidad Pero nada me separa No puedo conmigo, me enfrento a mi polar Cargo mi maleta y a mi pasajero Con la mochila y la cabeza y el cap se la escala Voy calculando el saldo pa' saltar a la escapada Caladas a la proyección, la misión es saltada Atascada cada restricción saldada La mente en el Caribe, el desierto, la selva Las llamas en los ojos, el cielo malo Sálvame de la sumisión, visión desenfocada Abaladas de descompresión, yo antes volaba 10 kilómetros de casa, raspando llagas Dando vueltas, nuevas caras, noches largas Sé lo que se pudre, es lo que se estanca Cabezotas, sí, pero no pierdo la esperanza Batallas que viven dentro de mis entrañas Un viaje que alimenta el viento, grita en mis espaldas Quiero encontrar las tuercas que me hacen falta Más inspiración, mariposas, monarca Me deben pasta y debo pasta, así es la vida Nada es gratis, mierda Quiero viajar sin billete y sin contarlos Volver emocionado con el paso de los años Viajo por placer, no por negocios Voy con mi música, no viajo solo Van, quedando atrás las estaciones Vuelvo pa' casa y perdí las llaves Sin Catacumbas ni París Madrid me sale a poco, me quedan mil capítulos y un carrete de fotos Sin Venecia ni Plutón cuentas pendientes Quedan 10 millones de kilómetros en cierres Quienes saber de hoy camino de invernalia Buscando paz y calma y el calor de la familia Vida en vigilia, mis proyectos y equipaje No quiero llegar al destino, quiero ser mi viaje Con mi coraza vorágine, aquí no hay escalera Solo puentes horizontales que nos conectan Alumbrándome de quienes me rodean Cariño en el viaje, remando con paciencia Sí, sé que cuesta arrancarme sanguijuelas Que absorben y que carcomen mi cabeza Camino, desafío sin buscar recetas Pausa cuando quieras y nada como puedas Vuela ¡Suscríbete al canal!